Estas son las noticias de trámite fáciles ya del día de hoy. Los cuatro cambios en las jubilaciones que hoy el Senado podría convertir en ley. Y además, el abogado previsional Fernando Rampazo da a conocer información de suma importancia para jubilados y pensionados de ANSES. Todo esto y más en las noticias de trámite fáciles ya del día de hoy. Apreciamos tu apoyo y nos encantaría conocer tu opinión, así que no olvides darle me gusta al video y dejarnos tu consulta o reclamo en la caja de comentarios. Comenzamos con la primera de las noticias. El Senado se reúne en sesión especial este jueves para tratar el proyecto de reforma jubilatoria que ya cuenta con la aprobación de diputados. Y si recibe el visto bueno de la Cámara Alta, se convertirá en ley. Pero su promulgación por el Poder Ejecutivo estaría en veremos porque el presidente Javier Milei dijo que la vetaría. Lo que trata hoy el Senado es lo siguiente. Reconoce un incremento complementario al de abril pasado de 8,1 puntos porcentuales, dado que el gobierno otorgó por el mes de enero un 12,5% y la inflación de ese mes fue del 20,6%, representa un incremento de todos los haberes del 7,2% desde abril. El haber mínimo no podrá estar por debajo del valor de la canasta básica total de un adulto equivalente multiplicada por 1,09. La CBT de julio, último dato oficial, fue de 291,471 pesos por 1,09 da un total de 317,704 pesos. Y en ese mes el haber mínimo fue de 225,581 pesos más el bono de 70,000 pesos, 285,581 pesos. La diferencia representa también una mejora en los haberes mínimos. Impone un plazo de seis meses para cancelar las deudas previsionales por juicios con sentencia firme y las contraídas a favor de las cajas provinciales no transferidas. Actualmente, la ley fija un plazo de 120 días para el pago de las sentencias firmes que no se está cumpliendo. Establece que la actualización de las remuneraciones para el cálculo del haber inicial será mensual en lugar de trimestral. El ajuste trimestral determina que sea más conveniente jubilarse en marzo, junio, septiembre o diciembre, lo que lleva a que, a igual salario promedio de los últimos 10 años, el haber inicial pueda ser diferente según el mes en que la persona se jubila. Según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso respecto a los haberes jubilatorios, al comparar el poder de compra promedio de siete meses de 2024 respecto de igual periodo de 2023 prevalece una caída real de 29,2% interanual, en tanto, los haberes mínimos, con bonos, perdieron 18,5% interanual. Para que las jubilaciones y pensiones tengan el mismo valor de septiembre de 2017, tan solo siete años atrás, la jubilación mínima debería ascender a 441.691 pesos y el haber máximo a 3.235.736 pesos. La diferencia con los valores actuales es abrupta. En septiembre de 2024 la jubilación mínima será de 234.540 pesos. Y si se mantiene el bono de 70.000 pesos, pasará a 304.540 pesos. En tanto, la jubilación máxima será de 1.578.234 pesos. La referencia a septiembre de 2017 es porque a partir de ese mes se implementaron cuatro cambios de la fórmula previsional que terminaron afectando en distintas proporciones a los jubilados. Continuando con las novedades del día, el abogado Fernando Rampasso estuvo en los estudios de Crónica TV y dio a conocer información de suma importancia para jubilados y pensionados de cara al mes de septiembre. Escuchá lo que decía. Cambios para los jubilados en septiembre. Los nuevos jubilados cobrarán más que los viejos. ¿Cómo es esto? ¿Cuáles son los nuevos montos de las jubilaciones? Estos son los valores de septiembre, Aní. Se los recordamos para que los tengan presentes. Sin bono. Lo que sería el haber limpio, por decirlo de alguna manera. El mínimo, 234.540 pesos. Es el mismo que el de pensión de madres de siete hijos. Haber máximo, 1.578.234. Pensión no contributiva, 1.164.240. Estaba embalada con lo de 1 millón. Te dejo la última para vos. La Juan, 187.632. Todo esto que dijimos sin bono, lógicamente, lo que cobran la jubilación más alta no cobran bono. No, el bono siempre se aplica a este criterio de la proporcionalidad. Claro. A 234.000 van a tener el bono completo y después a 304.000, que es que queda la nueva mínima, ese es el piso de la nueva mínima, van a ir cobrando proporcionalmente hasta llegar a ese importe. Una injusticia que recalcamos es que quienes cobran la jubilación mínima y otro beneficio no tienen bono y cobran mucho menos que una pensión no contributiva con bono. Estas injusticias que se dan en valores que no superan los 300.000 pesos. Ya en tanto, recordarles que para las pensiones no contributivas, en el mes de septiembre ya está establecido un calendario de pagos. Así es. Ustedes saben que por resolución que publicó el ANSES, justamente para este grupo de beneficiarios, ya se conoce exactamente la fecha a partir del cual comenzarán a cobrar su beneficio. Prácticamente coincide incluso con la fecha de pago también de las jubilaciones y las pensiones mínimas. En el mes de septiembre, las pensiones no contributivas van a comenzar a cobrar, obviamente se acredita también por terminación de DNI, van a tener el aumento del 4%, con lo cual estamos hablando de que como la jubilación mínima aumenta a 234.000 pesos, una pensión por discapacidad llegará a los 164.000 pesos. Y también recordarles que a ellos les corresponde el pago del bono de 70.000 pesos. También para estas pensiones, madre de 7 hijos, que es igual a una jubilación mínima, en el mes de septiembre, 234.472 pesos. El pago va a comenzar el lunes 9 de septiembre, con DNI terminado en 0 y 1, y se va a extender hasta el viernes 13 de septiembre, con DNI terminado en 8 y 9. Recordar que en el caso de las pensiones madre de 7 hijos, también les corresponde el extra por la tarjeta alimentar, que también está sin cambios para el mes de septiembre, solo el aumento en su pensión por madre de 7 hijos del 4%. Tarjeta alimentar sin modificaciones, sin aumentos, 52.250 pesos el monto mínimo, y el monto máximo de la tarjeta alimentar, 108.062 pesos. Así que ya saben acerca de estos beneficios sociales, jubilaciones, pensiones, prácticamente el pago va a comenzar de manera conjunta, pensiones no contributivas, a partir del lunes 9 de septiembre, pensiones no contributivas, con DNI terminado en 0 y 1, jubilados y pensionados, con DNI terminado en 0, comenzarán a cobrar entonces a partir de esa fecha, ya con el impacto, claro está, del aumento del 4% y también, ya oficialmente se va a conocer seguramente en una cuestión de días, nada más, el pago del bono de 70.000 pesos. Y ya lo que hacemos es, de entrada, recordarte el calendario de pagos. Importante repasar de cómo vienen los pagos correspondientes, más aún teniendo en cuenta de que hoy, 21 de agosto, termina de pagarse el volumen más importante de beneficios sociales. Recuerden, hoy se termina de pagar asignaciones familiares, asignación universal por hijo, se deja de pagar jubilaciones y pensiones mínimas, hasta el día de hoy se extiende justamente este calendario de pagos. Recordándote que además, ya a partir de lo que va a ser justamente, a partir de mañana, comenzará el pago correspondiente de otros beneficios sociales, entre ellos, las jubilaciones y las pensiones que están más altas, fuera de la mínima, y también la prestación por desempleo. En el caso de estos beneficios, se paga por dos terminaciones de DNI, mañana DNI terminado en 0 y 1, comienza el pago correspondiente. Digo esto para que lo tengan en cuenta sobre el número de beneficiarios justamente que van a comenzar a percibir estos beneficios a partir de mañana. Jubilados y pensionados, recuerden que están por arriba de la mínima, y que además corresponde para este grupo también el aumento que este mes se dio del 4,58% de aumento en el mes de agosto, y que a este grupo también el mes que viene van a tener un incremento del 4% de acuerdo al dato de inflación que conocimos del mes de julio. Repasamos, repito, sobre el pago correspondiente, jubilados, pensionados, que tienen la mínima en el día de hoy, cobrando entonces con DNI terminado en 9. También recordarte que están cobrando con DNI terminado en 9. AUH, asignaciones familiares con DNI terminado en 8, la asignación, recuerden, por embarazo. También con respecto al pago justamente de este beneficio, mañana la asignación por embarazo, 22 de agosto, termina de pagarse con DNI terminado en 9. Hoy en 8, mañana en 9. Prestación por desempleo, decíamos que arranca el pago entonces a partir del día de la fecha, 21 de agosto, 0 y 1, y para los jubilados y pensionados con haberes más altos a partir del 22 de agosto. Ya prácticamente para estos beneficios en la última tanda de pagos correspondientes. Con respecto a la prestación por desempleo, que comenzó a pagarse a partir del día de hoy, repito, si dije otra cosa, perdón, disculpen, hoy comienza el pago prestación por desempleo con DNI terminado en 0 y 1, y que además se actualiza el monto justamente también del beneficio, teniendo en cuenta que para el mes de julio aumenta el salario mínimo y estamos cerca de los 260.000 pesos. Ese es el tope máximo del monto de prestación por desempleo, 260.000 pesos. El monto mínimo equivale al 50% de un salario mínimo, 130.000 pesos. Seguramente ya algunos de ustedes que están cobrando también van a percibir justamente las diferencias, los montos distintos a partir de este mes de agosto que comienza a pagarse hoy, este beneficio y esta prestación por desempleo con DNI terminado en 0 y 1. Con el aumento por la variación del salario mínimo y en el mes de septiembre tendrán otro incremento también por el aumento que hubo justamente en el salario mínimo vital y móvil que se extiende hasta el mes de octubre. En septiembre, que van a cobrar en octubre, ese salario mínimo llegará a cerca de los 270.000 y pico de pesos. Ya vamos también a buscar esa información como para refrescarles a ustedes ese dato de esos montos. En la prestación por desempleo, repito, el monto máximo equivale al salario mínimo vital y móvil y el monto mínimo equivale a la mitad de un salario mínimo vital y móvil. Pero para poder saber cuánto te corresponde el monto del beneficio, primero se tiene en cuenta acerca de los años de trabajo, la antigüedad, el nivel de ingresos que tenía justamente ese trabajo en la actividad, para luego hacer el cálculo correspondiente de cuánto es el monto que debe cobrar de beneficio. El pago de la prestación por desempleo, el tiempo mínimo 6 meses, tiempo máximo 12 meses, pero para aquellas personas mayores de 45 años se puede extender tiempo más el pago correspondiente, pero el monto del beneficio va bajando. Esto es para los que reciben prestación por desempleo. Recuerden que para tramitarlo tuvo que haber estado trabajado de manera registrada y haber sido despedido sin causa justamente para tramitar este beneficio que lamentablemente en el país daba la situación económica y de crisis, especialmente por lo que fue justamente la devaluación, la caída en el consumo tan importante, la caída en la actividad también de diferentes industrias, incluidas están las pymes. Muchos tuvieron que quedarse sin trabajo, desempleados, y a partir de allí muchos están solicitando justamente el cobro de este beneficio. Bueno, repasando un poco acerca de cómo se están dando los pagos correspondientes de los diferentes beneficios que acredita ANSES. Otra cosa es el pago del plan de emergencia. Hoy comenzó justamente el pago del plan de emergencia. Recuerden que es un beneficio social de la provincia. 30.000 pesos que comenzaron a pagarse a partir del día de hoy. Se paga por terminación de DNI a los beneficiarios de Ciudad Capital y La Banda. Para el interior es distinto. Se acerca a las sucursales del Banco Santiago del Estero, los beneficiarios, y cobran esto. Hoy con DNI terminado en 0, 1, 2 y 3 para los beneficiarios de la Ciudad Capital y La Banda. Mañana, 4, 5 y 6, termina, y luego el día viernes con 7, 8 y 9. Hasta el viernes se concreta entonces el pago correspondiente de este beneficio que corresponde al plan de emergencia. El día 23 de agosto, como cada 23 del mes, se acredita lo correspondiente a los fondos para la compra de alimentos de la tarjeta social. Sin cambios, sin modificaciones, el 23 de agosto se acredita ese otro beneficio social que corresponde a la provincia. Y en esta primera etapa estábamos entonces repasando ese calendario de pago. Tenía un mensaje de una señora que me comentaba acerca del pago de asignaciones familiares, ella teniendo a su hijo con una pensión por discapacidad. Hemos hablado un par de oportunidades al respecto, hemos contado acerca de esta situación. Y vamos a explicarles nuevamente. Si una persona, por ejemplo, está cobrando una, en este caso, recuerden, una pensión por discapacidad, o sea, este chico, un chiquito, está cobrando una pensión por discapacidad, ya sus papás obviamente no van a cobrar lo correspondiente a la asignación por hijo con discapacidad. Es incompatible. Recuerden allí, la asignación por hijo con discapacidad es incompatible. El cobro con este chiquito cobre una pensión por discapacidad. Así se da, por lo menos, justamente las diferencias. Por eso, repetirles que padres con hijos que tienen una pensión por discapacidad no pueden cobrar asignaciones familiares, no pueden cobrar AUH por ellos. ¿Está bien? Eso para que quede claro acerca del monto, los beneficios son distintos, obviamente, y la cobertura también social es distinta. Los beneficiarios de una pensión no contributiva por discapacidad, sí, obviamente, si tienen hijos, tienen derecho a cobrar SUAF por sus hijos. ¿Qué quiere decir? Que si yo cobro una pensión por discapacidad y tengo hijos, yo sí cobro el SUAF, está bien, por mis hijos. Pero no al revés, no porque yo tenga el SUAF y mi hijo una pensión, voy a cobrar el SUAF de mi hijo que tiene una pensión por discapacidad. Esas son las diferencias en cuanto justamente a cómo se tramitan estos beneficios sociales. Es más, en una resolución allá, estamos hablando durante la gestión de Alberto Fernández 2022, si mal no recuerdo, se había justamente decidido de que los chicos menores de 18 años con discapacidad y que sus padres trabajen de manera registrada, iba a ser más difícil tratar de solicitar justamente o acceder al beneficio de una pensión por discapacidad, porque sus papás ya trabajan de manera registrada y están cobrando una asignación por hijo con discapacidad, está bien. Distinto y otros trámites se hacen también para aquellos que tienen a sus hijos que cobran una UH y que cobran una asignación por hijo con discapacidad. Y teniendo en cuenta de que para poder acceder a una pensión por discapacidad se necesita acreditar el 76% de discapacidad, una vez accedido a ese beneficio, obviamente se corta el cobro de la UH, está bien. Eso para que quede claro, es incompatible cobrar una pensión por discapacidad de una persona y al mismo tiempo de esa misma persona solicitar la UH o la asignación familiar. Eso para que quede claro acerca de cómo se tramitan estos diferentes beneficios sociales que también a la hora de solicitarlos no solo se hace una evaluación por junta médica, sino que también se hace una evaluación socioeconómica también del grupo familiar y de la persona que solicita. Se hace una evaluación socioeconómica de patrimonio a la persona que solicita justamente una pensión por discapacidad. Queda claro acerca de esto porque hay gente que ha solicitado el beneficio, ya mayores de 18 años obviamente muchos de ellos, y que han pasado bastante tiempo, pasaron más de 6 meses, y todavía están en etapa de evaluación. Etapa de evaluación, entiéndase, que es etapa de evaluación socioeconómica y patrimonial que se hace ahora a través de ANSES, justamente esto, para otorgar no solo una pensión por discapacidad, que ya hemos contado, acerca de lo que misma evaluación que pasa a una persona que solicita una jubilación por moratoria, por ejemplo. Hablamos un poco de los trabajadores, y repasamos acerca de lo que está pasando con muchos de ellos por estas horas. Hemos contado de que los bancarios, por ejemplo, habían conseguido una de las paritarias más importantes, sin duda, especialmente por lo que viene siendo justamente los acuerdos que van llegando salariales para este sector y por cómo también van siguiendo de cerca el ritmo de inflación. El aumento que consiguieron justamente los trabajadores bancarios, el sueldo inicial ya rosa, está rozando el millón cuatrocientos mil pesos y además un bono que también se va actualizando por inflación. Esto lo informa el gremio que representa a los trabajadores bancarios, a la asociación bancaria, que acordó con las cámaras privadas y públicas una nueva mejora salarial que le permite ganar de esta manera a estos trabajadores a la inflación. Ojalá fueran todos, y no es así solo un pequeño sector de trabajadores en este momento, y más aún con estos niveles de ingreso, un millón cuatrocientos mil pesos. Recuerden que el sueldo promedio en este momento para el sector privado rosa los quinientos mil pesos aproximadamente. Y hay regiones, como la del norte, por ejemplo, del país, con niveles de ingresos menores a esos quinientos mil pesos, estoy hablando del sector privado. O sea, que están prácticamente en la pobreza muchos de esos trabajadores. El secretario nacional, justamente, de la asociación bancaria, informó que abrochó un nuevo aumento salarial en las paritarias mensuales, que consiste en un porcentaje equivalente a la inflación de julio sobre los sueldos de junio para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales. Así, detalla el comunicado de la asociación bancaria. En el acuerdo con cámaras empresarias públicas y privadas, quedó establecido que se deberá pagar la diferencia que surge entre la inflación acumulada entre los meses de enero a julio, inclusive, que es el 87%, tomando como referencia los salarios de diciembre pasado y los incrementos ya otorgados que llegan al 79,8% este año. En un comunicado, Sergio Palazzo y de Claudio Bustelo, que es el prensa de la asociación bancaria, detallaron que el monto resultante deberá ser abonado junto con los salarios de agosto, agregado que desde la bancaria garantizamos la aplicación de los índices inflacionarios mensuales para que los bancarios y las bancarias no pierdan contra la inflación, salvaguardando el poder adquisitivo de nuestros representados y representadas. ¿Cómo queda el sueldo conformado y a cuánto se fue el día del bancario? Que recuerden que se va actualizando también, es en noviembre el día del bancario. Las paritarias entre los representantes justamente quedaron de acuerdo a esta manera, sueldo inicial, estamos hablando, 1.348.390 pesos, participación en las ganancias, 48.723 pesos, salario conformado, 1.397.113 pesos. En cuanto al monto por el día del bancario, hoy, hoy con este último dato de inflación, es de 1.202.000 pesos que se va a corregir, obviamente, por inflación y que recuerden se abona el 6 de noviembre. Recuerden, ante esto, entonces, estos datos tan importantes, esa asociación bancaria, que esta última corrección que van a tener de aumento lo van a cobrar con el sueldo de agosto, o sea, en septiembre, y que además también, más allá de que este bono ya hoy se calcula en 1.200.000 pesos o un poco más de 1.200.000 pesos, se deben seguir los datos de inflación también de este próximo mes, o sea, de este agosto, después en septiembre, luego en noviembre, que seguramente en septiembre, que van a cobrar en noviembre, que va a ser el último dato para su actualización. Acuerdos paritarias bancarios, entonces, prácticamente cerca del 1.400.000 pesos el sueldo inicial para estos trabajadores. Y que, bueno, ¿ahora qué hacemos? Tenía por acá para comentarte cortito. ¿Tengo tiempo, Mauro? Tengo tiempo, cortito, simplemente. Recordarte con respecto a lo que va a pasar hoy con la UTA. Estaba previsto en el día de la fecha una reunión también con los trabajadores de transporte público de pasajeros y los empresarios, la FATAP, a nivel interior, para acordar aumentos salariales. Se anticipaba de que podría haber paros para mañana y pasado, jueves y viernes, y esto va a ser el resultante, obviamente, del encuentro y la paritaria que se va en el día de hoy. Y además, observando qué es lo que pasa en cada una de las jurisdicciones o provincias y municipios del país. Pero hoy se discute el aumento salarial en la paritaria para los choferes de transporte público del interior del país. Gracias por visitar Trámites Fáciles Ya. Si el video ha sido de tu agrado, por favor, regálanos tu me gusta, deja un lindo comentario debajo y considera suscribirte ya que recibirás más información de este estilo.